¡Hola! Hoy en la Escuela Lomaitena se celebra el Día del Libro. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. ¿De qué trata tu disfraz? De un personaje de Harry Potter. ¿Y cómo se llama? Hermione. Te veí hermosa, muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo has visto que la están pasando a sus alumnos? Creo que hasta ahora lo han pasado súper bien. ¿En serio? Muy bien. ¿Niños cómo lo han pasado? ¡Bien! ¿Y usted de qué viene vestida? Bueno, yo soy Dorothy del Cuento Mago de Oz. ¿Y tú, Rosita? ¿De la Fonsen de Ana? ¿Y aquí? Yo vengo de la Blancanieve. ¿Y acá? Mira para allá. El tigre negro y el venado blanco. ¡Ay, qué bonitos los trajes! De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. José Luis Borja. ¿De qué es tu disfraz? De campanita. ¿De qué película o libro? Peter Pan. A continuación, la Escuela de los Maidenes, junto a la compañía Tom Yectado, nos tiene un regalo muy especial para todos ustedes. Invitamos a todos los alumnos a un viaje mágico del mundo de los libros, disfrutando el maravilloso mundo de Hogwarts, donde Harry Potter y sus compañeros, Hermione, Ron, Berks, Belka y Voldemort, llenar en la escuela con su música mágica y bailes, para encontrarnos con sus personajes y entregarlos una gran experiencia, aprendizaje y significado. ¿Cómo pude ser tan torpe? Nicolás Flamel es el único que ha podido crear la Piedra Filosofal. ¿La qué? ¿Y su imaginación? ¡Qué gran mentira es tu leyenda, Harry! ¿Quieres que revele lo que pasó esa noche hace 13 años? ¡Aya te Knowles! ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto trabajan en esto? Mira, yo trabajo en esto más o menos hace 5 años aproximadamente, desde que entré a la escuela de teatro y después cuando egresé, en realidad son como 7 años. Yo como hace 12, 13 años, porque egresé en el 2014, de teatro, de la universidad. Hace harto. ¿Y cómo lo tratan los alumnos a ustedes? Bien, ha sido súper lindo el recibimiento de parte de los alumnos en todos los colegios. Siempre es una curita para el corazón venir a trabajar con alumnos, con niños, con niños de todas las edades en realidad. Hemos visto niños de primer ciclo, de segundo ciclo y la recepción ha sido muy buena. Lo mismo, es maravilloso trabajar con alumnos. Siempre la energía creo que es lo mejor, la energía y el cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.